Llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres, ¿cómo están? ¿Qué día es hoy? Hoy es el día número 38 del récord de 45 días. Tenemos una página nueva para escribir. ¿Cómo la quieres escribir? Esa es la pregunta. ¿Cómo quieres escribir esta página de tu vida hoy? ¿Cómo quieres escribir este futuro hoy? ¿Vas a seguir escribiéndolo con las memorias de dolor del pasado? ¿Vas a seguir escribiéndolo con él? ¿El otro me hizo? ¿No me hizo? ¿Qué hizo? ¿Dónde hizo? ¿Por culpa del otro estoy triste? Bueno, mujer, deje de llorar. Deje de sufrir. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Bueno, mujeres, aquí estamos con el tema de hoy, día número 38 del reto. ¿Estás en vivo? Sí, profe. Aquí estoy en vivo, mujeres hermosas. Bueno, si me pueden, ya compartí el taller, pero igual me pueden compartir en sus perfiles, me pueden compartir en sus páginas, a sus amigos, a sus familiares, muchachas, a todo el mundo, a todo el mundo, baby. Bueno, vamos a trabajar hoy en este reto. Vamos en 38 días. Qué maravilla tener 38 días en este maravilloso reto, donde estamos trabajando... Estamos trabajando, muchachas, este reto que se llama, espérenme un momentico, que por aquí tengo, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente, y eso me tiene muy triste, porque yo no sé qué hacer con mi vida, todo se estanca, todo está quieto, y todos tus sueños y todas tus ilusiones se perdieron, todas esas ilusiones. Y la verdad, muchachas, hoy quiero hablar de esos sueños. Mira, ves este dibujo que está en este espejo. ¡Hola, profe! ¡Hola! Es que ¡Hola, profe! ¡Hola, luz! Ustedes ven este espejo. Resulta que, de acuerdo a cómo son tus memorias, tú tienes... Muchachas, hoy quiero hablar de cuatro dimensiones. Cuatro, voy a hablar de cuatro. A ver, no, espérese un momentico. Primero, es el día número... ¡Ay, qué día es hoy! ¿Día qué? Día 38. Día número 38. Espérenme un momentico, que voy a empezar por orden. Espérenme. Día número 38. Ok, día número 38. ¿Cuál es el título del día de hoy? Es... La mujer del futuro sabe que sus sueños... La imaginación... Y la sensibilidad... 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 Son... Las... Que... La... Motivan. Y vamos a poner motivan con mayúscula grande. ¿Usted qué necesita para motivarse y para pararse de su cama? ¿Qué necesita usted para motivarse? Sí. Y la motivación... Alguna vez, en otro taller, por allá muy lejano, para las que nunca han estado acá, la motivación es la gasolina del cerebro. Y por aquí, en este libro, que se llama Todo es posible. Inventa tu futuro. Teníamos un libro, este libro, que... Muy lindo, ¿sí o no? A las que lo leyeron. ¿Les gustó? Súper. Hay una parte que a mí me encanta y que hoy vamos a trabajar y es... Muchachas, si ustedes no tienen gasolina, ustedes no se van a prender. Si ustedes no tienen gasolina, podrá ser el carro muy lindo, podrá ser el carro último modelo, podrá ser el carro muy high class, podrá ser de muy buena familia, podrá ser último modelo, podrá valer miles de millones de dólares, pero si ese carro no tiene gasolina, no se vista que no va. Usted podrá ser muy talentosa, usted podrá tener unos talentos que yo le digo, divina usted, mujer hermosa, preciosa, tú eres una mujer muy talentosa, pero si tú no tienes gasolina, ese cerebro no le presta neuronas. Acuérdese de esta imagen. Es más, la voy a dibujar. Muchachas, dibujemos esta imagen. Necesito que vean esta imagen. Ay, no, pero es que es así. Ay, ay, voy a dibujarla. Voy a dibujar una cabeza con un cerebro. Y le voy a echar gasolina. Le tapo la del cerebro. Le voy a tapar el cerebro. Ese cerebro. Y le vamos a echar gasolina. Aquí hay una, esto es una gasolina. La motivación es la gasolina del cerebro. Y sin gasolina no se vista que no va. Es que la tiene desmotivada el novio que no la mira. ¿Será? ¿Será que mi novio tiene un amante? ¿Ustedes qué dicen? Ay, qué aburrido, qué tristeza. Muchachas, casi todas me están preguntando lo mismo. Llorando por el agua, por lo que no se les ha perdido. Llorando que porque el novio no las quiere. Ay, ¿qué vamos a hacer? Y usted se va a morir. Y se va a morir. Aquí dice la motivación es la gasolina del cerebro. Acá. La motivación es la gasolina del cerebro. Ok. La motivación es la gasolina del cerebro. Usted podrá ser muy talentoso. Usted podrá ser muy inteligente. Usted podrá ser muy joven. Usted podrá ser una mamacita de esas divinas estrellas. Pero si usted no aprende a automotivarse, a buscar su motivación, se le va a pasar el año, se le va a pasar la vida y no va a pasar nada. Y siempre va a estar buscando y reflejando en el otro sus ancestros. Y siempre va a estar buscando y reflejando en el otro la necesidad de... No, es que es muy difícil. Es muy complicado, muchachas. O sea, ¿ve dónde está mi imagen? ¿Por qué no la encuentro? No sé qué la dice. Es que tengo que tener la imagen ahí para poder ver, para poder entender. Porque si no, yo no... Yo soy muy gráfica y sin las imágenes no puedo trabajar. Mira, mujer, usted proyecta en el otro lo que usted tiene por dentro. Usted se consiguió lo que usted tiene por dentro de acuerdo a sus ancestros. Es por esa razón que vuelvo e insisto en que es muy importante hacer el árbol. Para poder saber cuáles son los programas que traemos en la memoria. Porque estamos como crucificados en algo muy especial. Espérenme un momentico. Me voy a quitar esta cosa que me dio calor. Y voy a ver si yo trato de entender algo. Denme un segundito. A ver. Espérenme, yo conecto neuronas que es que... Necesito conectar. ¿Qué es lo que usted tiene? Lo del amor es una reprogramación fuerte, fuertísima luz. La mayoría de las mujeres y más de mi edad estamos en estado de depresión, menopáusicas, viejas, agotadas, cansadas. Qué cosa tan horrible. Tengo chisme de... Chisme, ahorita les cuento un chisme de... De una mujer de Juanita. Viene chisme de Juanita. Y de una novela. Voy a poner... ¿Sabes qué? Para no poner, voy a poner la novela que me estoy viendo. Porque la vida es todo una novela, una telenovela de esas crueles. Primero, vamos a mirar. ¿En qué día estamos? En el día 38. ¿Qué estamos haciendo? Estamos entendiendo el cerebro, tanto del hombre como el de la mujer. Y estamos aprendiendo cómo reprogramarnos y cómo renovar el espíritu de la mente. Cómo actualizar, cómo modernizar, cómo tener una nueva información para que nosotros le entreguemos a nuestros ancestros. Que eso es lo que hacemos en el Mastermind. Entregarle a los ancestros y decirle, abuela, abuela, mamá, tía. Miren, le voy a contar una cosa. Resulta que ahora los científicos a nivel de neurociencia han hecho investigaciones y han encontrado que la mujer tiene un gen en el ojo que se llama redoxin. Y eso lo hace ver los colores maduros de los frutos y le hace ver el color rojo. Entonces, por lo tanto, nosotras ya no tenemos que preguntarle a los maridos que cómo nos queda la ropa. Y eso ya aprendimos. Ve, abuela, es que le voy a decir a mis abuelos. Le voy a decir, abuela, mire, vea. O sea, resulta que la mujer habla 32,000 palabras y los hombres apenas abran 15,000. Entonces, yo en este momento, como soy más educada, me voy a callar voluntariamente un 50%. Voluntariamente. Solamente voy a hablar en este taller. Cuando hago los coachings hoy, son las preguntas y respuestas, preguntas y respuestas, y ya no hable mucho. Cuando llegue su marido, le dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y él te va a contestar, bien. Y se le va a ir la voz así cantadita. Y usted le va a decir, ah, qué bueno, mi amor, yo aquí te estaba esperando con todo mi amor y todo mi corazón. Bueno, I love you so much. Punto. Cuando esté viendo televisión, usted no se le pare en toallitas, en vestiditos rojos y en pijamitas rojas, que él le va a decir, córrase para allá, que estoy viendo esta película y que estoy viendo este partido. Cuando los fines de semana, déjelo que salga los fines de semana con los amigos. Y los hombres, ay, no, todo lo que tengo que actualizar. Y entonces, claro, entonces, esa información de las abuelas que nos hacían creer y pensar. Mi mamá me decía, amá, lo voy a decir a mi mamá, mami. Mi mamá me decía, mija, eso se lava y no pasa nada. Y yo, ay, Dios mío. Y resulta que es que ahora ya yo cuido mi energía y entonces yo tengo que cuidar que pipí entra a mi cuerpo por sanidad, por energía. Pero ya, usted es mujeriego, listo, está bien. Pero él también se tiene que educar. Él también se tiene que educar. Ahora nosotras las mujeres de los 50 años, menopáusicas, entonces los esposos a los 50 les da por conseguirse otra, como es lo que está pasando ahora. Y eso es un enredo, pero entonces tenemos que modernizarnos, actualizarnos, y tanto el hombre como la mujer tienen que educarse para poder renovar esa información y poder tener un sistema diferente, una generación diferente, poder sanar el árbol, poder romper las maldiciones, y con esos pactos generacionales que nosotros estamos cargando. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un resumen, muchachas, porque nosotros somos como una cruz. Entonces, esa cruz, y ahorita hablamos de lo de la gasolina del cerebro, que es que eso va para allá. Nosotros somos así, una cruz, pero no la pongan, no pongan la cruz lineal como nos la enseñaron, sino que pónganla así, como oblicua. Bueno, listo, entonces, si el cerebro, si la motivación es la gasolina del cerebro, y nuestras memorias, el pasado, pongámoslo acá. Este es el pasado. Aquí están las memorias. Yo soy mi abuela, yo soy mi bisabuela, y yo soy mi tatarabuela. Tanto es que tengo la nariz de mi abuela. ¿Cómo tengo la nariz? Muchachas, ¿cómo tengo mi nariz? ¿Bonita o fea? Tengo la nariz de mi abuela. Tengo la nariz de mi abuela. Tengo la mirada de, o sea, nosotros somos nuestros ancestros, de alguna manera. Nos parecemos. Si ven una foto, digamos, de cuando eran pequeñitas, se van a parecer a los papás. Se parecen, ay, qué tan lindo que se parecía a mi abuelo, que se parecía a mi tío. En fin, somos físicamente, traemos todas las memorias de nuestros ancestros. Nosotros traemos todo. El cabello es crespo. Todas mis tías son crespas. Soy bajita. ¿De dónde? Porque mi abuelo era indio y eran bajitos. Muchachas, nosotros tenemos unas memorias celulares, esto viene en el ADN, esto viene en el árbol. Y todo lo malo que hagamos nosotras como ancestras que somos en este momento de la próxima generación, nuestros hijos van a cargar con esas memorias, con esa información, porque nosotros somos información. Eso lo hemos venido trabajando poquito a poquito. Es de mucho tiempo. Doy fe que no es un proceso fácil, no. No, no, no es un proceso fácil, muchachas. Esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil, porque esto es una combinación de muchas cosas y las necesitamos. Hasta ahí tengo una memoria, que es, yo tengo que sanar mi árbol. ¿Por qué? Porque si no lo sano, sabe dónde está la energía. ¿Sabe qué? Mujeres, vea, ayer. ¿Quieren que les cuente el chisme de la novela o de Juanita? No, mejor dicho, esto les voy a contar una telenovela. ¿Quieren que les cuente una telenovela? ¿Quieren que les cuente una telenovela? ¿Un chisme? Bueno. Ay, me está picando acá. Déjenme un segundito, qué pena. Perdón. Ok. Yo primero voy a decir, tengo cuatro dimensiones. ¿Cuáles son las cuatro dimensiones? Yo lo voy a ir mostrando en el cuerpo y ustedes lo van a ir dibujando. Sí, hacemos ese ejercicio. Para yo poder, para yo poder, porque es que si escribo y hablo, no puedo. Tengo que hacer, o hago una cosa o hago la otra. Muchachos. Está en vivo, se cortó. No, yo estoy en vivo. Estoy en vivo. Dios mío, indito sea mi Dios. O se cortó. Parece que se cortó. Estamos en vivo. No, 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 no. Luz, eso de que se busca otro que un clavo, saca otro clavo, sabe que clavo se va a conseguir otro clavo peor. Porque el proceso hay que vivirlo. Y hay que entender y hay que hacer todo un conocimiento de nuestro árbol que repetiste. Es el peor consejo que puede darle a una persona. Si se consigue otro, pues se consigue otro. ¿Sabe cómo nos vamos? Ay, no, 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 no. Ese es el chisme que quiero contarles, pero esperen, yo me ubico en el pensamiento. Voy a, esperen muchachas, yo voy a leer para poder encajar ideas porque o si no hablo como una loca. La motivación es la gasolina del cerebro. Ya entiendo por qué mi cerebro me presta neuronas cuando me inspiro y estoy motivada. Comprendí, viví, experimenté esta frase y es lo único que me hace feliz. Soy afortunada. Estoy inventando mi futuro. Ok. Para que yo invente mi futuro, tengo que estar motivada. Si yo no estoy motivada, yo no voy a inventar mi futuro. Total. Entonces, yo, si no estoy motivada, yo no voy a poder tener energía. O sea, todo va teniendo un proceso. Primero, estamos acá, esta es, digamos, esta soy yo. Estoy crucificada. Esta es la cruz que tengo que cargar. Y yo soy esa cruz. Esa es la cruz. Yo soy esa cruz. La cruz. La tengo en mi, en mi, en mi, en mi ser. Imagínense que yo soy una cruz. Entonces, en la parte de arriba está mi mente. O en la parte de arriba está mi divinidad. Está la esencia. Está mi mente. Muchachas, necesito que me hagan un dibujo, por favor. Méanlo aquí. Vean el dibujo acá. Necesito que me hagan este dibujo. Pero no derecho, sino como en tercera dimensión. Porque necesitamos entender esto. Vean. Lo que yo estoy entendiendo. Les voy a decir lo que yo estoy entendiendo. Resulta que yo estoy así, crucificada. Entonces, yo tengo... Tengo este que es la mente. Y tengo los pies. Mente, cielo, tierra. Arriba está el cielo. En los pies está la tierra. Entonces, aquí está la mente. Aquí está la tierra. Mi futuro siempre lo veo hacia allá, hacia adelante. Por eso, vamos, digamos, como en esta dirección. Hacia adelante. Y mi pasado lo veo hacia atrás. Entonces, por eso la cruz la tengo así, crucificada. Porque voy hacia allá y hacia atrás, que es el pasado. Listo. Entonces, la dimensión, la primera dimensión que existe... Yo siempre he preguntado esto y quiero que hoy lo volvamos a repetir. Porque nos encontramos. Dos libros nos encontramos. O sea, este libro se hizo primero que este libro. Pero en conclusión, si usted no está motivado, mi amor, usted no la levanta ni el chucho de la cama. Nadie la levanta de la cama. Y usted se va a quedar dando vueltas y vueltas y vueltas como el ratoncito. Se va a quedar en círculos y no va a poder trascender y no va a poder evolucionar si usted no entiende esta información. Entonces, por eso es necesario que usted comprenda que la motivación es la gasolina del cerebro. Si usted no le entra gasolina al cerebro, si usted no le entra una motivación, usted cae en depresión. Y ahorita viene el chisme, pero primero tengo que entender cómo funcionan estas cuatro dimensiones. Entonces, necesito que tengan en el cuaderno cuatro dimensiones. La primera... Estoy imaginándome, la muchachas. Es muy importante. La primera es la imaginación, la mente. La segunda... No, los pies, no. La mente es la primera. Luego la segunda es el futuro, porque el futuro es el primer tiempo. Lo que yo me imagino, lo que yo quiero, lo que yo deseo, los sueños, las metas, el propósito, lo que yo quiero. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cómo usted se proyecta? Porque su pasado ya fue una mierda. Ya ese déjelo atrás. Pero cómo usted se ve, cómo se proyecta hacia el futuro. Entonces, el primer tiempo que existe... Yo algún día lo hice con este vaso. Este vaso está acá. Y este vaso es mi futuro. Yo pienso tomar un sorbo de agua. ¿Dónde está el pensamiento? ¿Ustedes lo ven? No, no lo ven. Entonces, lo primero que existe es el pensamiento. Lo segundo que existe es la imaginación. Y yo me imagino que voy a tomarme un vaso de agua, pero si a usted se le perdió su imaginación, si a usted se le perdieron sus sueños, usted vive en el infierno. Usted está viviendo en el infierno, que es de tinieblas, que es oscuro y que es horrible, y que yo no quiero vivir ahí. Y que el cielo y la tierra son la misma cosa, y que solamente es una percepción de lo que nosotros vivimos. Y yo ya viví en el infierno, y yo ya no quiero vivir más en el infierno, yo quiero vivir en el cielo. Y entonces el cielo es este futuro, pero yo tengo que... me lo imaginé. Entonces, primero existe la mente, y en el futuro yo me voy a tomar esta agua. Es más, voy a llenar de agua. Si vieron, primero pensé, voy a llenar de agua. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Miren lo que necesité, muchachas. Escríbanme, por favor. ¿Sí vieron mis cuatro acciones? La primera, pensé. La segunda, imaginé que el vaso iba a estar lleno. O sea, que era el futuro. Luego, tomé acción. Tomé la botella, la destapé. Tercero, tomé acción. En el presente. Y luego, quedó el vaso lleno, que es el presente. Vuelve y se convierte en futuro, porque me lo quiero tomar, y lo tomo energía. Y me tomé el agua, ¿y esto en qué quedó? Pasado. Se acabó el agua. Y nosotros nos quedamos. Porque el agua se acabó. Es que es lo que hace que se acabe el agua, yo no puedo vivir. Ay, no. No, no, no. No, no, dígame si esto no es una telenovela. Hago una, hago una, les hago una telenovela. Es que, lo que hace que mi mamá murió hace 12 años, hace 20. Hace 2. Hace 1. Lo que hace que mi perro murió. Yo he estado muy triste. A mí me da pesar. Me da tristeza. Y lloran. Y fuera de eso, ya nosotras, ustedes, muchachas, Luisa y Luz, ustedes están jóvenes. Y todavía tienen esperanza. Pero nosotras, ya que tenemos 50, pensamos que el mundo se nos vino encima. Que ya no tenemos tiempo. Yo ya no puedo tener hijos. Tengo la menopausia. Ustedes saben el grado de depresión de las mujeres que estamos ahora, de la edad mía. Ustedes saben el grado de depresión que hay con todas las mujeres que, mire, yo no sé si es más horrible lo que hace que mi papá se murió, lo que hace que mi mamá se murió, lo que hace que el tío se murió, lo que hace que el perro se murió. Están llorando, que por qué se acabó el agua. ¡Ay! Esto es un infierno. Este es el infierno. En la misma mano tengo el infierno y tengo a Dios. Tengo al diablo y tengo a Dios en la misma mano. El cielo y la tierra están aquí. En mi perspectiva, en mi forma de ver la vida. Es que no quiero decir que se murió. ¡Ay! Es que me dejó por otra. Yo quisiera saber si mi marido me quiere o no me quiere. Y había un drama. Y entonces viene la otra, como la que le dijo a Luz. Usted no se preocupe. Consígase otro. Una mujer casada. De 56 años, 60 años, 55. Vea, mire, casada. El marido se volvió indiferente. Vaso vacío. El marido, cuando llega al trabajo, ni la voltea a ver. Si de pronto se pone una blusita así de tiritas, el marido le dice, ¡Usted no está pa' esa ropa! Usted no está pa' esa ropa. Eso es ropa de jóvenes. Póngase una camisa manga larga negra. Y ella se pone bien bonita, pa' irse pa' la fiesta, bien linda, bien hermosa, bien preciosa. Y el marido llega y la mira y le dice, ¡Con ese vestido no va! Usted ya es una señora. Y usted ya está muy vieja. Póngase algo. Y se pone una camisa negra, manga larga, cuello tortuga, porque ella ya es una vieja. ¿Usted sabe cómo se va esa mujer pa' esa fiesta? Entonces tiene un marido así, que ya no tiene un elogio, que ya no tiene una buena palabra. Fuera de eso, se van pa' la fiesta. Él no la voltea a mirar. Él la ignora. Y él se pone a hablar con todos los amigos. Y se pone a beber. Y cuando ya está la muchacha aburrida, le dice, yo me quiero ir pa' la casa. Y él le dice, todavía no, siéntese. Y si de pronto ella se para y lo mira, cualquier bobo, cualquier tonto, la mira. Y le dice, señora bonita. Ella dice, ¡Oh! ¿Qué me dijo? Me ha dicho señora bonita. ¿Te parece? Porque mi esposo no me dijo que estaba bonita. Sí, señora bonita. Usted tiene una sonrisa y una mirada. Y entonces le entra información por los oídos. Y la boba esta le creía al bobo este. Y enseguida, ella, él le dice, mujer, eres hermosa. Me encantaría tenerte en mis brazos. Y la boba, ¡ay no! Esos son películas, novelas. Haga de cuenta, la vi en una novela. Y entonces la vieja se va detrás del muchacho de 30 años, que porque ese hombre le dijo que ella era muy linda. Porque ella ya se había olvidado de que era bella y hermosa. Y se mete en unos deseos y que volvió y la piel la sintió. No, no, no. Definitivamente, muchachas. Parece una telenovela. ¿Quieres que le cuente el chisme? Ok. Bueno, parece una telenovela, pero, 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 llorando, doliéndonos, la vejez, la indiferencia del esposo, porque se acaba, se acaba, es normal. El cerebro necesita nueva motivación. Hay que renovar el espíritu de la mente. Hay que renovar las metas. Las metas mías ya no son las mismas que cuando yo tenía 30 años, muchachas. Yo ya no soy esta misma mujer. Esta tenía unas metas diferentes a esta. Esta tenía una ilusión diferente a esta. Ya yo soy distinta. Y la mujer del futuro mío también es diferente. Y yo tengo que entender que yo contengo las tres. Yo contengo esta que es del pasado y contengo... Yo contengo a esta mujer. Que es del pasado. Pero que tampoco es esta. Y que tampoco es esta que tengo aquí. Que tengo... O sea, mi mente tiene que entender que yo no soy ninguna de estas. Y que yo tengo que estar renovándome, reestructurándome, revocándome, remodelándome, actualizándome. Y tengo que actualizar a estos ancestros porque o si no, esas abuelas no me van a dejar vivir. Si yo no actualizo a mi mamá, mi mamá me va a hacer. Y el problema es que cuando se mueren, uno no se muere. La información no muere. Queda en un campo cuántico. Y entonces esa memoria de mi mamá quedó diluida y ella está ahí como en el espacio y toda esa memoria está dentro de mis células porque quedó en la sangre y eso queda. Y entonces mi mamá me atormenta a mí y me hace proyectar cosas con mi esposo. Y me hace proyectar cosas que yo no quiero siempre y cuando yo no sea consciente. Y normalmente no sabemos ser conscientes durante el día. Entonces, voy resumiendo. Muchachas, si vieron este ejercicio, ay, por favor, dígame si, no, que es que me siento hablando sola. No sé si me miraron, si no me miraron, si me pusieron cuidado, si me frustro, si no me frustro, si hicieron el dibujo, si no lo hicieron. Entonces, yo quiero entender algo. Como no me dicen nada, pues yo misma me digo a mí misma, mi hija, porque yo sí me sé motivar. ¿Vio? ¿Sí vio? ¿Sí vio cómo me sé motivar? Mi amor, yo hablo conmigo misma. Esa es mi motivación, vea. Aquí arriba está la mente, que es mi cabeza. Aquí abajo están mis pies. Pies, 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 pies. Aquí abajo están mis pies. Entonces, yo primero, primero, esta es la primera dimensión. pienso, imagino. Esa es la primera dimensión. Luego, entonces, yo proyecto hacia mi futuro, el futuro. Es la segunda dimensión. El tercero, el tercero, tomo acción, ¿sí o no? Que yo tome acción. Primero, pienso que voy a tomar agua. Entonces, para tomar agua, me imagino el vaso lleno. Entonces, en este momento, es el presente, pero yo, el primer tiempo que existe, es el futuro, porque yo me voy a imaginar llenar esto. Yo me imagino esto lleno. Este es mi sueño, esta es mi meta, esta es mi motivación, que va a ser la que me va a dar energía para que yo, en el presente, baje a la tierra. Muchachas. Baje a la tierra, destape, tenga energía, energía. Entonces, la energía que tengo que tener para poner los pies en la tierra y la motivación es la gasolina del cerebro porque la única que me hizo tener energía fue el pensar que me iba a tomar este vaso con agua y el presente es cuando tomo acción. y vuelvo y tengo mi vaso lleno, mi amor, y dejo de llorar y de sufrir por lo que no me pasó. Pero entonces, ya tengo el vaso lleno y vuelve el proceso y me lo tomo. más rico que delicia. Pero me emborraché y me emborraché y estoy muy triste porque a mí se me olvidó cómo era que volvía y llenaba el vaso. Se me borró el mal alcalde y cuando desperté el vaso estaba vacío. Y se le olvidó llenarlo de nuevo. Ay, Dios mío, ilumíname, señor. Muchachas, ustedes saben que yo apenas estoy entendiendo esto. Yo nunca lo había entendido. Apenas estoy entendiendo. Yo tengo las gañas en la cabeza, las gañas en la... Tengo ceguera espiritual. Necesito echarme cosita de esas hojitas amarillas. Necesito quitarme este lagañero que tengo acá. Dios mío, cuando a mí se me olvidó volver a llenar el vaso. ¿Cómo yo le voy a pedir a mi esposo? Pero si ya los dos tenemos que renovarnos, tanto él como yo. Porque él también se tiene que renovar. Él no puede ser el mismo hombre mujeriego. Nosotros ya no somos las monas, monitas allá. Ay, el macho alfa. No, mi amor, yo ya soy una mujer que trabajo. Yo ya sé hacer dinero también. Yo también sé hacer dinero. Él a mí no me mantiene. Aportamos los dos. Somos iguales los dos. Tenemos los mismos derechos los dos. Yo ya no soy la monita del pasado, ni soy la mujer del pasado. No, 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 no. Soy una mujer educada y estudiada, gracias a Dios. Para eso mi mamá sembró sus primeras semillas. Y me dijo, mija, va a la escuela para que nadie la mande, para que no tenga, claro que yo ya tengo jefe que es el tiempo. pero, a ver, carajo, que es que nosotras no somos ningunas monas de esas, ¿cómo es que se llama? Cavernícolas, ni animales. Somos personas educadas y sabemos la mecánica de cómo se vuelve y se llena el vaso. Lo tiene que llenar él y lo tiene que llenar usted. Y cada uno de los dos se hará responsable de su vida. Y su mamá ya se murió y su hija se murió hace 18 años, hace 20 años, mi perro se murió hace un año, mi mamá se murió va a ser tres años y ya se murieron. Y ya los honro y los amo, pero también los tengo que actualizar porque si a esos espíritus no se actualizan, no nos dejan vivir porque la memoria queda. Tanto es que tengo la nariz de mi abuela y tengo, yo ya no tengo hijos, mi hijo tiene un nieto si es que va a tener nietos y seguramente va, ¡ay, cómo se le da una nieta igualita a mí! ¡Ay, Kiko, ya me llevó ya! ¡Ay, muchachos, qué emoción! Que mi hijo tuviera una hija y fuera parecida a mí. ¡Ay, Kiko, ya me he hecho emoción! ¡Qué película! Bueno, y si no me parece a mí, no importa. Yo no tengo las metas de ayer. Mi motivación, mi motor hacia el futuro para tocar tierra firme. Yo no tengo las metas de ayer. ¿Qué? No te entendí. Bueno, entonces, muchachas, esto es un ciclo. Esto se ve, el presente, pasado y futuro está aquí en este instante. Es una cosa que se está renovando. Nosotros somos personas de evolución. Nosotros no somos como los animales. Los animales se quedan en esa ronda. El buey le ponen una cosa aquí y dan las vueltas. El mico no tiene imaginación. Los animales no tienen imaginación. Nosotros sí. Y tenemos un mecanismo de pensamiento que sabemos que el vaso hay que llenarlo de nuevo y que tenemos que evolucionar, evolucionar y evolucionar. Y cada edad como la mía me trae una evolución y yo tengo que evolucionar como mujer de 50 años que soy. Y usted que tiene 40 tiene que evolucionar como una mujer de 40 que es. Y usted que tiene 30 tiene que evolucionar como una mujer de 30 que es. Y su novio y su marido también tiene que evolucionar porque ya no somos las monas, las nikitas. No, porque tanto ellos tienen que casar como nosotros también tenemos que casar. Ya no estamos en ese mismo campo. hay otro campo mórfico y luego mis nietas me actualizarán a mí y me dirán abuelita usted lo que enseñaba en el siglo pasado y para eso que van a quedar los videos. Abuelita usted si era muy uy no no abuela que pena que oso con usted abuela. bueno mi amor eso fue lo que me tocó esta es la situación que vivo hoy. Entonces estas cuatro dimensiones la dimensión de la mente la dimensión del futuro la dimensión de la tierra es de la tierra es el presente el hoy el ahora por eso es que mi jefe es el tiempo y entonces hago este ciclo y eso en que queda en memoria y yo ya creé memoria hoy ya creé una memoria quedó grabado un video que dentro de diez años va a estar desactualizado obviamente que mi nieta la tiene que actualizar obviamente pero que mi nieta va a tener unas bases porque esta información que yo acabo de adquirir hoy con la experiencia que acabé de realizar pero cuando se realiza la experiencia usted cree que la experiencia se realiza acá no la experiencia no se realiza acá usted cree que la experiencia se realiza en el futuro y es que yo me imagino ay yo me imagino en el futuro una casa así grande divina preciosa con piscina pero usted no se imagina levantándose de la cama parándose a trabajar pero usted tiene que trabajar mi amor tiene que haber trabajo tiene que haber esfuerzo y tiene que poner los pies en la tierra porque si usted no me pone los pies en la tierra y se queda por ahí arriba haciendo yoga y para eso que haciendo yoga quedan y así ni ponen los pies ni siquiera en la tierra y se quedan aquí encaramadas ay no yo no vengo a la tierra porque me pican las culebras ay a mí me da miedo no yo no quiero trabajar con el pensamiento me van a llegar las cosas muchachas esa sí es una mentira definitivamente no no se vista que no va no se vista que no va y y vamos a tener y vamos a tener que hacer un cambio pero un cambio grande y vamos a tener que empezar a valorar las 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 24 horas que Dios nos regaló que Dios nos dio y a ir actualizando este sistema este mastermind es los días jueves las espero porque si no actualizamos ese ese sistema entonces nos vamos para el otro sistema que es el de las metas la voluntad de Dios es que te pongas en acción y cumplas tus sueños y metas pero no la para nadie de la cama no la para nadie de la cama y le dice uno y usted donde tiene las horas porque no yo ahorita no sé es que estoy como enredada no he podido hacer no he podido no he podido y entonces se le perdió el día y entonces terminó el día y no hizo absolutamente nada de lo que dijo que iba a hacer y sabe que siente al final del día frustración se siente fracasada se siente como un falso profeta se siente que no que no está cumpliendo lo que vino a hacer se siente impotente y entonces le da más depresión y se pone a buscar entonces dice ah entonces no es que definitivamente usted ya no es lo mío y se va a buscar otra cosa que tampoco es y entonces cada vez se va sintiendo más vacía y más vacía y entonces María Inelda en donde nos estamos metiendo porque el secreto está en que esas cuatro dimensiones hay que saberlas es como yo lo entiendo a ver lo entiendo como como una rueda pero esa rueda es como una espiral donde cada acción cada pensamiento genera un futuro cada futuro genera una acción cada acción genera un pasado y cada pasado genera una memoria y de esa manera voy boom chun 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 así en espiral yo no sé muchachas me gustaría que me escribieran porque la verdad no sé si les quedó claro vuelve y juega yo soy responsable de mi transformación ¿cuánto le tengo que entrar diario a este sobre? diario ¿cuál es el futuro? el futuro es que hoy yo tengo una meta yo tengo una meta Dios me regaló este calendario que son los el tiempo que voy a vivir y voy a vivir un día por un solo por hoy me dio diciembre y me dio enero y hoy estamos a 28 de enero entonces hoy tengo que tomar la acción porque yo dije que yo iba a ahorrar diario un dólar esto es simbólico muchachas es simbólico porque si usted abre el sobre lo le coloca poder amor dominio propio voy a ahorrar y usted lo hace y a este sobre le pone un dólar esperen un momentico yo saco de mi cartera y se lo pongo de una vez que ya fui trabajé Marimelda pero es porque usted trabaja no señora usted también puede trabajar porque yo también me levanté a las 5 en la mañana a trabajar tengo un dólar esto que es cuál es la voluntad la voluntad de Dios es que te es que te pongas en acción y cumplas tus sueños y tus metas y los sueños y las metas son las que te van a motivar son los que te van a dar energía para que tú te pares y tomes acción porque un cerebro sin motivación no te presta neuronas y te quedas llorando usted vio la telenovela de la mujer llorando por el pasado porque el hombre no la mira porque el hombre ya no la amnusca que porque el hombre se consiguió otra deje de llorar por eso póngase a trabajar ocupe la mente y ahorre dinero y es que el dinero quita todo no es una forma de expresión y entonces voy y lo guardo ya le puse el dólar de hoy lo cierro tomé acción porque Dios me dio un espíritu de poder amor y dominio propio y aquí solamente llena este sobre lo lleno yo así como lleno mi corazón así como lleno mi vida así como lleno mi espacio así como lleno porque Dios a mí me dio un espíritu de poder porque no puedo pedirle al otro que me llene lo que yo a ver como les digo ¿quién me va a llenar a mí este sobre de ahora? honestamente muchachas díganme ¿quién me lo va a llenar? nadie nadie y entonces llega el 29 de enero y pregunto ¿qué hiciste en estos 29 días de enero? no pues Dios proveerá Dios proveerá si yo no hice nada y entonces Dios ¿qué proveó? nada ¿y usted qué hizo? Dios sí le dio si usted está viva le dio 29 días él sí le dio 29 días la que tenía que tener esfuerzo energía era usted para terminar quiero decirles que si usted esto lo voy a trabajar mañana mejor porque no la no no estoy viendo que me están respondiendo parezco sola yo creo que me voy a frustrar nadie me contesta Marimelde usted tiene dos opciones una automotivarse o también llorar porque no le contesta entonces yo voy a automotivar mire le voy a decir escriba esto mire esperen un momentico que es que aquí lo tengo escrito esto me quedó muy claro esto me quedó muy claro ahora tengo cuadernos de los cuadernos si usted domina su mente Dios le dio un espíritu de qué bueno Marimelde escriba si usted misma porque yo no me puedo quedar aquí esperando Dios me dio un espíritu espíritu de poder amor y dominio propio Dios me dio un espíritu de poder amor y dominio propio entonces vamos a ponerlo así yo lo hice ahora sí lo hice si yo domino mi mente yo voy a dominar cuatro dimensiones yo voy a dominar cuatro dimensiones porque Dios me dio a mí un espíritu de poder amor y dominio propio a mí me dotaron de eso entonces yo voy a dominar mi mente si yo domino mi mente si yo domino mis pensamientos el 50% al 60% mi futuro mi destino se cumplirá ahora si yo domino mi físico el 15% al 20% de mi futuro se cumplirá pero si yo domino mi energía mi motivación se cumplirá en un 100% ¿dónde está el secreto? ¿dónde está el secreto mujeres? ¿dónde está el secreto? ¿dónde está el secreto para que se cumpla la voluntad de Dios? ¿dónde está el secreto para que se cumpla la voluntad de Dios en que yo me automotive yo me tengo que automotivar porque aquí en este taller la que tiene que estar motivada soy yo porque yo no puedo esperar si ustedes escriben si no escriben si ven el taller si no ven el taller si están ahí si no están ahí si me hablan si no me hablan porque si no yo me voy a desmotivar entonces voy a pagar y qué pena me da porque no voy a pagar porque es que esto lo tengo que hacer porque a mí me gusta porque a mí me porque yo amo esto pero yo me tengo que automotivar ay porque es que entonces yo ya me voy a llorar y quisiste no no yo hoy estoy haciendo mi pedacito hoy estoy haciendo mi pedacito y hoy puse un dólar y voy a contar 1 2 3 4 5 6 7 20 y hoy estamos a qué a 28 María y me da 28 hoy estamos a qué de enero a 28 tiene que poner otro dólar María y me da ahí porque para eso estamos contando entonces la experiencia ah me falta un dólar esperate un momentico yo saco un dólar de acá quiere decir que yo me sacrifiqué me esforcé no me compré un café no me fui a comer de más porque el dólar lo saqué de la billetera ya fui trabajé el dólar lo materialicé con esfuerzo con trabajo inclusive ya para terminar quería decirles que el alma del perezoso el alma del perezoso se la voy a leer esta me gustó el alma del perezoso desea y nada alcanza yo deseo tener 28 dólares en mi cartera pero usted hizo acción usted se levantó y trabajó usted hizo un esfuerzo usted tiene una mente de solución usted pensó bueno qué opciones tengo yo para hacer esto qué puedo hacer cómo me puedo hacer puedo vender puedo hacer qué puedo hacer me puedo mover o no me puedo mover tengo que tener mente muchachas y entonces ya puse otro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y veinte que había cambiado en la semana pasada tengo 28 dólares cómo me siento hoy me siento contenta pero si no los tuviera muchachas y qué más y qué puedo hacer tenemos que tener una mente de solución tenemos que tener mente y poner este es el problema no tengo esta parte de ahorro y puedo poner bueno qué puedo hacer puedo mejorar mis productos puedo poner a vender esta cosa me puedo poner a hacer esto pero es que el ambiente de aquí pues tengo que cambiar mi mente porque todo primero inicia en la mente y si entonces estás llorando sobre este vaso estás llorando sobre 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 estás llorando sobre el vaso entonces ese es el problema bueno mujeres mi jefe ese tiempo mire el alma del poder del perezoso desea y nada alcanza más el alma de los dirigentes será prosperada quien prospera el que separa el que trabaja el que hace el que presta atención ese es el que prospera entonces y este dinero me hacen el favor y no se lo van a gastar en absolutamente nada hasta que no tengan un proyecto más firme porque o si no aparecen un poco de gente ahí con ganas de que usted les preste este dinerito que para que el dinero trabaje para ustedes y esa es otra cosa que no funciona de la manera como la gente no vea inviértanlo en la bolsa para que el dinero trabaje por usted y usted se acueste porque no 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 funciona así bueno mujeres lindas hermosas el tiempo es mi jefe acaba de llegar mi jefe que estén muy bien cuéntenme dime luz profe profe bueno mujeres hermosas las amo mucho esto está muy bacano me está gustando este ejercicio es que todo lo tengo todo está junto porque porque así es porque así es muchachas bueno mujeres las dejo que ya tengo jefe chao así es ¡Gracias!